... Buenas, qué tal y bienvenidos un viernes más a nuestra cita con el séptimo arte. En esta ocasión, en este programa, vamos a hablar de la otra cara del cine. Para ello vamos a contar con la colaboración, que espero que este sea el primero, de muchos de los programas en el que lo tengamos con nosotros, de Quentin Allen, Andrés Martín López, que tiene una página en Facebook, en redes sociales, en la que se dedica a conocer las cosas menos conocidas de las películas y anécdotas que nos va a contar y vamos a desgranar a continuación. Quentin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Que son muchas cosas que quería explicar, tenemos y no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría eso que nos explicara, Quentin, eres crítico de cine, llevas siete años con la página Quentin Allen, ya sabemos que tu nombre es Andrés Martín, pero tu seudónimo, pues, firmas con ese seudónimo. Y explícanos un poquito qué son las entrañas del cine, ¿no? Esa otra cara del cine, el toque que tú le quieres dar, los posts que cuelgan, el trabajo previo que tiene y todo lo que haces en esa página. Bueno, lo más importante, sobre todo, es que una película, que es lo que nosotros vemos en la pantalla, tiene una opinión, una opinión muy subjetiva, como todo el arte, cada espectador tiene, pues, la manera de pensar o la manera de opinar sobre ella, pero lo más importante es lo que hay detrás de la pantalla, cómo se fragua esa película, cómo llega a los fines. Muchas veces es mucho más interesante encontrar la historia detrás de la película que la propia película en sí, hay películas que su historia la supera. Entonces, podemos hablar de películas que son auténticos milagros que hayan llegado a la pantalla grande y esa es la idea que yo he tenido siempre con la página, dar otra visión del cine. Hablar sobre una película muy conocida, bueno, pues, cada uno, todo el mundo sabe ya, la ha visto o tiene su opinión formada, pero lo más interesante, lo más interesante para mí es tener otra visión, es tener la visión de cómo llega a esa pantalla. Estamos, digo que vamos a estar viendo imágenes, ¿no?, de esa página, esos posts, ¿no?, que tienen muchas horas de trabajo, que todo hay que decirlo, aquí estás tú. Tienen muchas horas de trabajo porque hay muchas leyendas urbanas sobre las películas, hay que saber, pues, establecer qué es cierto y qué no, hay que buscar muchísima información, leer muchos libros, entrevistas antiguas, datos, y luego contrastarlos, que es lo más importante. Entonces, llega un momento en el que puede, un post puede durar cuatro o cinco días o una semana de investigación, perfectamente. Pero siempre lo que intento es que toda la información sea absolutamente veraz y contrastada. Y eso es lo que sorprende a muchísimas personas porque luego ven, leen los posts, que es una cosa que a mí me gusta. Siempre se dice que en el Facebook la gente no lee y yo suelo poner y publicar posts bastante largos y tienen muchísimo seguimiento y eso significa que, bueno, que a la red social se le da otra utilidad, que siempre está basada más en la imagen que en la palabra, pero para mí la palabra escrita tiene más... Estoy comprobando que tiene una importancia enorme. Tu modo es operandi ese, bueno, tú te has llegado a ver la película, ¿no? A lo mejor quieres escribir algo sobre una de las películas que vamos a comentar hoy, por ejemplo, la primera, la de los pájaros, ¿no? Te ves esa película entera, buscas entrevistas, bueno, todo antiguo, ¿no? Porque evidentemente estos archivos, todo lo que encuentres, y bueno, lo que decía es que hay mucha leyenda urbana, que hay muchas opiniones, hay muchas, ¿no? Que no sabes ya qué fuente es real, evidentemente nos vamos siempre a las fuentes oficiales, pero claro, dicen muchas cosas ya que no sabes a quién creerte o realmente si puede tener razón o no puede tener razón. Es estos sentidos, vamos, Bruce Willis, aquí vemos películones que, bueno, que no sé tampoco cómo los eliges tú, porque si es al azar o porque te apetece, o porque se cumpla un aniversario, o por, no sé. No, sí, la edición de las películas es un poco al azar, es un poco al azar. También hay películas que me piden mucho, pero por más que investigo, no hay historia interesante que contar, desgraciadamente. Entonces siempre intento que haya una historia interesante que contar. Hay películas que me encantaría hacer publicaciones sobre ellas que me la piden, pero no hay gran cosa detrás de las cámaras. Pero siempre hay información, siempre lo mejor es leer libros, entrevistas, biografías, en internet hay muchísimas cosas, lo que pasa es que te encuentras con siete u ocho fuentes distintas, incluso la fuente oficial del propio artista no es fiable, que eso es lo más simpático, porque muchas veces el propio interesado le interesa maquillar la realidad, más interesantes son otras fuentes, y es un lío, es un trabajo, pero es muy interesante, la verdad. Es muy interesante. Bueno, pues, como decías, Quentin. Es otra cara en el cine. Para muestra un botón, ¿no?, como decimos. Y vamos a ver si te parece la primera secuencia de las películas elegidas, la de los pájaros, y ahora comentamos rápidamente. De acuerdo, perfecto. De acuerdo, perfecto. Bueno, Quentin, ahí tenemos un trozo, un pequeño trozo de esta secuencia, de casi al final de la película, que la protagonista, Tipi GDD, pues entra en la guardia y se ve que es atacada por los pájaros, cuéntanos, porque no voy a desvelar tus estudios magníficos, pero para que sepan todos los espectadores que están en casa, yo esta película la vi de pequeña, y ahí me entraba una angustia terrible, también cuando estaba en la cabina de teléfono, ¿no?, que estaba así, y que venía, y la verdad es que entra angustia, entra angustia, y cuéntanos realmente, ¿no?, el pájaros. El problema de este... La película a la que fue sometida Tipi GDD dentro de esa semana fue, vamos, inhumana. Ya era muy conocido por parte de Alfred Hitchcock el sadismo que siempre mostraba hacia sus actrices principales, excepto Grace Kelly. No, a Grace Kelly le tenía un respeto enorme. Y con Tipi GDD pues la metió en una habitación, ella ya se temió lo peor cuando entró en la habitación en esa especie de guardilla y vio que no había ninguno de los pájaros mecánicos con los que solía trabajar, con los que solía rodar Hitchcock. Se empezó a temerse lo peor cuando empezaron a balanzarse todos los pájaros sobre ella. Así, una y otra vez, una y otra vez, durante una semana. El resultado, una crisis nerviosa galopante, diversos cortes severos en el rostro, algunos de ellos se ven perfectamente en la imagen, y se tuvo que paralizar el rodaje durante una semana porque Tipi no podía recuperarse. Se echó Hitchcock a todo el equipo en contra, evidentemente, pero no dejaba de ser el jefe y todo el mundo transitivo. Claro, tú dices que se nota en la imagen, nosotros vemos la imagen y podemos pensar que es fruto de la película, que es la caracterización, ¿no? Pero bueno... Hay mucho que es caracterización, pero hay dos cortes concretos en la cara que se ve perfectamente cuál es el momento en el que el pájaro agrede. Es que son siete días, ocho horas diarias para rodar una escena de dos minutos. Aquí que no hemos visto antes. Con pájaros de verdad que no paraban de aboncarse. Claro, decía cuando vienen a socorrerla que lo hemos cortado antes porque, claro, son dos minutos y es demasiado tiempo, pero ahí estamos viendo en estas imágenes. Bueno, el hospital una semana y después que también se suspendió el rodaje, o sea, durante una semana, ¿no? Imagino. Sí, aproximadamente una semana, diez días, se suspendió el rodaje hasta que Tippi estuvo en condiciones de poder seguir el rodaje. Muchos pensaban que no lo iba a superar, pero sin embargo Tippi salió airosa de la afrenta porque no dejaba de ser una afrenta por parte de Alfred Hitchcock y al año siguiente volvió a repetir con el director en otra película que era Marnie la ladrona. Que ahí no había ningún tipo de ave, ¿no? Ya lo conocemos. ¿Cómo le toca hacer? A mí me llama Sean Tony que era un buen pájaro, pero no era un pájaro. ¿Cómo le toca hacer King Kong o algo de eso? Pues imagina al gorila que no se lo pone y se lo pone de verdad también. Vamos, se puede pensar cualquier cosa. O sea, bueno, pues esta era una de esas escenas que queríamos mostrarles y ahora vamos a ver también otras. En esta ocasión vamos a ver imágenes mientras estamos hablando de Kramer contra Kramer. Aquí las tenemos en esta escena en que los personajes Hoffman y Strieg están hablando sobre la custodia de su hijo, de un hijo que tenían en común. ¿Y qué pasó? Porque después he querido rescatar un momentito de esa escena, un corte de esa escena para que vean, ¿no? En casa, ese efecto que produce en Strieg. Cuéntanos. Bueno, ante todo decir que el rodaje de Kramer contra Kramer fue un infierno para Meryl Streep, pero fue un infierno para Meryl Streep por culpa de Dustin Hoffman. Los celos profesionales hacia una novata. Hay que tener en cuenta que en aquella época Meryl Streep, en el rodaje de esta película, que fue en septiembre del 78, no era conocida solo por un papel más o menos secundario en una serie de televisión que los más mayores recordarán, que se llama Holocausto. Y los celos profesionales de Dustin Hoffman llegaron cuando a Meryl Streep se le dio la oportunidad de cambiar, de modificar parte de sus diálogos. Entonces ahí Hoffman, que ya era una estrella consagrada, empezó a atacar a la actriz. Pero empezó a atacar a la actriz de una manera bastante barriobajera. Ella venía seis meses antes del fallecimiento de su pareja, que era John Cassell, el famoso Fredo de la saga del padrino, que había muerto de cáncer en marzo de 1978. Y él aprovechó ese dato para hacer daño psicológico a Meryl. En cada una de las escenas que ella tenía, que tenía que tener una intensidad dramática importante, él le susurraba al oído y le recordaba la muerte de John Cassell. En otra escena la bofeteó. Y en esta escena que estamos viendo, en connivencia con el director Robert Benton, estampa la copa de vino justo delante de Meryl Streep, algo que Meryl Streep desconocía, con lo cual el gesto que vamos a ver ahora mismo es completamente real. Y ya ahí Meryl Streep estalló, le entró un ataque de nervios y comenzó a gritar a Dustin Hoffman. Lo vamos a ver en breve ese momento. Sí, lo vamos a ver, pero de todas formas yo lo he rescatado también. Lo he rescatado, bueno, sí, ahora es cuando se supone, pero mira, lo vamos a ver mejor que como lo estamos viendo. Para eso tenemos rescatado ese momento en el que él lanza la copa contra la pared. Vamos a verlo. Pues eso que acabamos de ver no estaba en el guión, era absolutamente improvisado por Dustin Hoffman en complot, digamos, en connivencia con el director Robert Benton. Una gracia. Claro, después de eso, la reacción de susto de Meryl Streep es completamente real. Y es algo que fue la gota que colmó el vaso de un rodaje infernal, absolutamente infernal, el que le hizo pasar Dustin Hoffman a Meryl Streep. Bueno, pues no sé si tenemos tiempo para más, porque a mí me encanta analizar esta secuencia. Tenemos unos minutitos. Me gustaría, si no, bueno, si no ya nos emplazamos para otro día, pero vamos a ver si de la película La Dolce Vita, vamos a ver si quieres también, vamos a escuchar un poquito de la cena, hasta vamos a verla. Y ahora nos vas a comentar algo muy gracioso también, que en este caso, bueno, el que queda mal es el hombre, por no aguantar el frío que tenía que aguantar. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno, ahí tenemos cuando llama Marcelo, Anita Ekber, además que como es sueca, pues ya los suecos tendrían menos frío, soportarían más el frío. Si situamos en la cena, en marzo de 1959, bueno, todavía no hace ni frío de invierno, ni tampoco calor de verano. Evidentemente estamos en primavera, más o menos, aproximadamente, pero bueno, el agua está muy fría, hay que decirlo. Claro, en marzo del 59, en Roma, ese invierno fue casi invierno, casi llegando a primavera, la semana en la que se rodó, porque esta escena tardó una semana en rodarse, y la verdad es que hacía un frío espantoso. Ni el propio Marcelo, que era italiano, soportaba esas temperaturas. Pero claro, Anita Ekber venía de Suecia, de la sueca, estaba acostumbrada a esas temperaturas. Entonces el pobre Marcelo, Marcelo, tuvo que acostumbrarse, acostumbrarse, durante tres o cuatro días que estaban ensayando, y no podía. Se puso un traje de neopreno, y rodó varios ensayos, varias tomas de la escena, y ni por esas. Y a la semana, harto ya de pasar frío, el pobre Marcelo, se metió entre pecho y espalda una botella de vodka. Se la tomó enterita. Y esa escena que estamos viendo ahora mismo, la rodó borracho, según los miembros del equipo. Lo que pasa es que Marcelo, que era un grandísimo actor, lo disimuló muy bien. Bueno, ahí la vemos. No, pues podía echarle la culpa a Anita. Podía echarle la culpa a ella, de que llevaba tacones, o no sé, bueno, se la había quitado antes, o que no andaba bien, o que con el vestido le pesaba mucho, y no podía ella andar bien. Y por eso daba ahí de vez en cuando. Sí, pero Anita iba con un vestido que destapaba bastantes cosas. Bueno, claro, que sí que destapaba, se le veían todas las ideas, vamos. Anita, pero me refiero que el traje... Pero Marcelo, sin embargo... Sí, digo que el vestido tenía que pesar. Marcelo llegó a tener un traje de un premio. Que digo que el vestido de ella pesaba bastante, seguramente, vamos, que meterse también con eso en el agua, nada. Que los hombres son muy exagerados. La verdad es que sí. Pero bueno, Marcelo tiró por la calle de mí y me le salió bien. Hombre, claro. Bueno, pues, Quentin, que me han encantado estas escenas, no hemos quedado con ganas de más, por eso te vamos a aplazar para otro programa. Bueno, porque se nos ha quedado, por ejemplo, una de las películas a mí de terror favorita, de Carrie, también hay en el tintero, pero no tenemos más tiempo. así que para desvelar esos secretos, para entrar en las entrañas, ¿no?, de estas películas, te emplazamos para otro programa. Y nada, y nos sigues aquí hablando. A vuestra disposición. Lo he pasado muy bien, se me ha hecho muy corto. Y muy ameno todo. Pues nada, que muchísimas gracias por estar con nosotros, que ha sido un placer. Y que espero que, como decía al principio, que esta sea la primera de muchas intervenciones que hagas en Mascine. Encantado de colaborar contigo. Encantado. Muchísimas gracias. Y continuamos, y para ello, pues vamos a reclamar la ayuda a nuestro crítico de cine, otro crítico de cine, Víctor Amar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que hoy estoy contenta porque precisamente vamos a hablar de una de las películas que se estrena en sala, que se llama The Owners, que es un, los propietarios, un thriller psicológico de estas que me gustan a mí, de suspense, de terror. Y yo creo que, que para los amantes de este cine, vamos a estar de enhorabuena en las salas, aunque la crítica, la verdad que tampoco es que la haya puntuado muy, muy bien, ¿no? De sobresaliente, pero yo creo que para echar el rato nos puede servir. Bueno, sin duda, es una de las películas que se ha esperado porque viene avalada por el Festival de Cine de Sitges. Se presentó a la sesión oficial, cautivó al público y curiosamente la crítica la ha tratado, bueno, tú sabes, un poquito desigual, pero bueno, de cierta forma es una película que puede tener su público seguidor, casi fiel, en lo cual tú te incluyes, ¿verdad? Yo tengo el compromiso de ir con mi hija a verla en el fin de semana, que también es una sigla de las películas de suspense, pero esta película yo creo que tiene quizás dos o tres elementos que considerar. Yo diría, por ejemplo, es una película inglesa, es la primera vez que dirige el director Julius Berth, que anteriormente había tenido mucha experiencia en el mundo televisivo, tanto en el mundo de la clasajón como francés, es una película que está inspirada en una novela gráfica. Sí, la novela de Una noche de luna llena, la novela francesa. Yo diría que también que la película tiene cuatro o cinco elementos que habría de destacar. Lo que se podría considerar una obra de teatro filmada, ¿verdad? Está muy claustrofóbica, hay mucha tensión, mucho suspense, mucho elemento que te va sorprendiendo, cierto toque de humor, humor inglés, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido incluso la propia tipología de los personajes, la construcción de los personajes también cabría de destacarlo. Yo diría que hay un personaje inspirado en la inteligencia, ¿verdad? Otro en la operatividad, otro quizás un poco más ingenuo y por último la chica, que es la que tiene un poco de luz o que da luz al trío. Yo creo que la película tiene elementos que puede cautivar, puede cautivar, ¿no? Es una especie de justificación o presentación de bien el mal, tiene muchos efectos, se podría considerar cine tecnológico, ¿verdad? Y creo que es una película aunque yo haya dicho en un principio que tiene un toque teatro muy visual, ¿verdad? Es muy visual y que llega a lo que pretende el espectador y que el espectador que le perturbe, ¿verdad? Que se inquiete sobre la poltrona o la silla o la butaca o el sofá de su casa, ¿verdad? Y que en ese le produzca ese pellizco, ¿verdad? Que los que buscan los amantes del cine de suspense o tráiler, ¿no? Yo considero que esta película podría ser un buen aliciente para el fin de semana, de verdad, lo digo porque el cine inglés nos llega con cuentagotas y ahora afortunadamente con la crisis, con la pandemia, pues parece que puede ser una de las cosas positivas que tenemos o que sacamos. Bueno, es un grupo de amigos que, bueno, se basa la película en la época de los 90, se traslada a esa época y es un grupo de amigos que decide atracar una casa creyendo que, bueno, no están sus dueños pero vuelven y ahí es cuando llega la sorpresa, ¿no? Que no es grata precisamente. Bueno, y también, dime, dime. No, simplemente que van a casa de un médico, ¿verdad? Que el hombre vive felizmente con su señora, la casa está aislada y entonces entra en juego lo que se llamaría el cine de invasión de hogar, ¿verdad? Que es un subgénero del thriller o del suspense, ¿verdad? Que también es una cuestión que habría que resaltar. Bueno, y estamos también de enhorabuena para los más pequeños de la casa porque después de las navidades que no se estrenaban, un estreno así, un gran estreno para los niños que les recuerdo desde aquí, bueno, que sigo recordando que para mí han sido los principales héroes, ¿no? en esta pandemia porque han demostrado con su día a día, con su saber estar en casa después de tantas horas sin ir al colegio, sin relacionarse, ¿no? con sus amiguitos, pues que de verdad que nos han dado un ejemplo de vida estos niños y para ellos precisamente se estrena Raya y el último Dragon, una película de animación y de fantasía para todas las familias que llega además de a las salas, también se estrena en Disney Plus Premium porque ahora Víctor está muy de moda, ¿no? Pues que se estrene también en otras plataformas, ya que sabemos todos que no puede ir el aforo del cine, no puede estar al 100%, así que aprovecha para estrenarlas en plataformas y para que la gente también pueda ver en su hogar. En efecto, esta propuesta de exhibición ya la venía avisando desde hace tiempo la factoría Disney y ahora la está llevando a cabo, quizás lo inició en cierta forma con Mulan y ahora con esta película de animación Raya, ¿verdad? Es una historia interesante pero no solamente para el público infantil porque es una forma de iniciación en la preadolescencia porque la protagonista en este caso es una chica o una adolescente que tiene unos comportamientos muy atrevidos, ¿verdad? Y hay unos cuantos valores que también que se refuerzan en la película, Disney tiene también esa moralina, ¿verdad? Se despeja el elemento de la cotidianeidad, entre ellos el valor, ¿verdad? Entre ellos la estima, el reconocimiento, el mundo oriental con respecto al respeto a los mayores, hay varios elementos que habría de destacar pero sin duda alguna lo que a mí me llama más la atención es que es una evolución, un punto y seguido, un paso hacia adelante dentro de la factoría Disney, ¿no? En este caso intenta conjugar, dicen algunos críticos que es el paso intermedio entre el antes y el después de Disney, ¿no? Que es la película bisagra que va a iniciar un nuevo ciclo, un nuevo proceso en la producción. Mira, yo creo que la película presenta que no hay villanos, que no hay animales parlantes, que no hay números musicales, que no hay aspectos románticos, ¿verdad? Entonces, parece que hay cuatro o cinco elementos que habría de destacar y hacer hincapié porque la película en cierta forma juega con esto y un pasito hacia adelante porque estábamos acostumbrados a las películas Disney con corte infantil, ahora no, ahora parece que está corte infantil y preadolescencia, inclusive adolescencia, ¿no? Parece que está avanzando, está tramando toda una propuesta mercantil, lógicamente, y lo hace muy bien, ¿no? Yo creo que la película tiene también elementos de otras películas, hay personas que piensan que tiene elementos de Frozen, en fin, ¿no? Yo no quisiera tampoco hacer spoiler, ¿no? Pero creo que es una cuestión muy interesante, muy interesante y que tiene una dirección compartida entre Don, que es norteamericano y el propio Carlos López Estrada, que es un mexicano muy reconocido en el mundo de la televisión, del cine musical y es un referente y quizás un elemento interesante para ver cómo los latinos, los latinoamericanos en este caso, penetran ya de lleno con identidad e incluso no solamente en el cine de sección sino también en el cine de animación, que era muy poco visto en este sentido la presencia de latinoamericanos en el cine de las autoridades Disney. Es un mundo de fantasía en el que conviven dragones y humanos y como decía, es el primer gran estreno familiar desde Navidad, porque siempre en Navidad los niños esperan ansiosos esas películas para ver y la verdad que no se había dado el caso hasta ahora. Víctor, que como siempre ha sido un placer de que estés con nosotros y para ver estos estrenos, bueno, decirle también a los que están en casa que las salas de cine Bahía, o sea, perdón, las salas de cine de multicines del centro están abiertas, pero con las limitaciones sabemos horarias, con esas restricciones a las seis acaba la actividad no esencial, así que la hora de las seis, la sección de las seis, pues no se puede llevar a cabo, así que si lo podrán hacer los fines de semana de doce de la mañana y a las doce de la mañana a las dos de la tarde y ya a las cuatro pues si la película no se alarga mucho para que a las seis esté finalizada la sala. Víctor, que tendrás que acoplarte e ir a ese nuevo horario, ¿no? Incluso yo tengo el compromiso con mi hija para ir a ver la película los propietarios porque creo que a ella le va a interesar mucho y a mí también porque a ella le interesará por la cuestión del suspense y a mí por ver una película más del contexto anglosajón, en este caso inglés. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros una vez más y a los que están en casa como siempre decirles que vayan al cine, que nos despedimos aquí en nuestro programa Más Cines y que eso que tenemos una cita el viernes que viene, así que nos vemos. Hasta luego. Y los que estáis en casa que vayan al cine, que por lo menos nos podemos trasladar a mundo de fantasía, o de terror o del género que más le guste. Eso sí, tenemos una cita aquí la semana que viene.